Si estás viendo este video y tienes un bebé en casa, sigue estas recomendaciones, pues son alimentos que estriñen a tu hijo o hija en edad de pañales y tal vez no lo sabías. Número 1, queso. El estómago del bebé es sensible y el queso es bajo en fibra, por lo que debes evitar darle. Número 2, plátano. El plátano puede llevar a una digestión lenta, así que prueba dándole otras frutas. Número 3, cereal. El cereal hace que la popó de tu bebé esté más formada, lo que ocasione que no use tantos pañales, pero es recomendable alimentarlo con frutas y verduras frescas. Y por último, número 4, alimentos procesados. Galletas, dulces, alimentos salados y pan son algunas cosas que los niños aman, pero el consumo excesivo de ellos produce estreñimiento. Evita darle estos alimentos a tu bebé y verás cómo su digestión mejora. Siempre consulten a su médico. Mi nombre es Araceli Salazar, esto es Inciso 1. Adiós. Adiós.